Habilidades, características y más de Springtrap. Su traje o cuerpo se ha desgastado o deteriorado con los años. Su altura es la normal para un animatrónico, viviendo lo mismo que Frehly. El color de su traje es un amarillo verdoso. Dentro de él, está el cuerpo del hombre de morado. Es uno de los animatrónicos que pueden correr, aunque su animación no mueve las piernas. Actualmente cuenta con el glitch, con el que puede controlar a otros animatrónicos. Hay un virus creado por el llamado Glitch Track, que puede controlar las mentes de las personas y los animatrónicos. Es uno de los pocos animatrónicos, que puede atacarnos de formas diferentes. En su interior tiene a William Afton, mejor conocido como el hombre de morado. Springtrap nació después de que el hombre de morado muriera dentro de Spinbonje, debido a un fallo en su sistema de resortes. Ha sobrevivido a el desgaste, provocado por el paso de los años y, a un incendio. Su nombre significa trampa de resortes, ya que su sistema de resortes fue el que mató a William Afton. En algunas de las imágenes de Springtrap, se puede ver el cuerpo de William Afton dentro de él. Springtbonje tenía un sistema que hacía que fuera hacia donde están los niños, forzando a Springtrap a ir hacia donde se escuchen las risas de los niños.